Detrás del lente con Samara Arias Imagínense que no está sonando Ya comenzó esto realmente A hacernos sentir lo que es la verdadera música Buenas tardes, buenas tardes Esta vez estamos aquí una vez más en este recinto del arte Que por cierto antes de comenzar voy a decir algo Tenemos que ponernos pilas nosotros a tratar de recuperar esto Que en realidad pues no se están poniendo como que mucho empeño Para tratar de recuperar esto, hay que ayudar a la Facultad de Bellas Artes Meterle el hombro para que salga Muy buenas tardes nuevamente Estamos Samara Arias, directora, Kelly Muñoz Este es su humilde servidor, Waldir Torres Aquí en, una vez más En el recorrido de Naranja Como siempre todos los sábados lo estamos haciendo Esta vez ya somos tres Somos el trío El trío de la cultura Muy buenas tardes Jenny Muy buenas tardes a todos los que nos están viendo Y escuchando a través de nuestro Facebook Live Como decía nuestro director Tenemos la oportunidad de poder estar aquí en Bellas Artes En este evento llamado La Fiesta de la Música Es la décima tercera versión de este evento Organizado por la Alianza Francesa En unión con la Secretaría de Cultura de nuestra ciudad Son varios puntos que tenemos, Waldir, para poder invitar a toda nuestra comunidad barranquillera Para que se acerquen y vean un poco y aprecien lo que es este festival de la música Pero Waldir, antes de hacer la invitación de los puntos ¿Te parece si hablamos un poco sobre la historia? ¿Cómo fue que surgió esta maravillosa idea de esta fiesta de la música? Claro, como tú eres la educadora Bueno, esta fiesta se inició por allá en París el 21 de junio en el año de 1982 Fue un día de solsticio de verano En una noche pagana referente a la antigua tradición de las fiestas de Saint-Gerr Ustedes ahí perdonen el francés costeñol Y se ha empezado a exportar a otros países aproximadamente en el año de 1985 Se ha extendido a los cinco continentes Igualmente se ha convertido en el primer evento musical de dimensión mundial Con la alta participación o activa participación de numerosos países africanos Y países como Brasil y Colombia Esta fiesta de la música Waldir está dirigida a todo público Para lograr familiarizarlos A los niños, a los adultos, a los jóvenes Con todas las expresiones musicales Su objetivo es promocionar la música de dos maneras Digamos que la primera Con esos músicos aficionados Que vienen y dicen Ok, yo voy a participar Pero también con esos músicos que llevan una trayectoria Profesionales con relación a esto Y ya empezamos a hablar un poco, Waldir Sobre los principales objetivos que tiene la fiesta ¿Cuál es? A ver Bueno, a ver si alcanzo a leer Porque yo estoy como cegano A ver, ¿dónde es la vaina? Ah, ya vino Es una celebración de la música Nace de la participación espontánea de la gente Para que nos muestre realmente sus actitudes en la música Es una jornada única Indudablemente Que te sienten hoy Solo hoy Solo hoy Vamos a estar en Bellas Artes Vamos a estar también en En el Parque Fundadores Vamos a estar en el Malecón del Río Vamos a estar también en El Parque de los Músicos Vamos a estar también En varios restaurantes de la ciudad de Barranquilla Entre esos, si mal no recuerdo La Gran Paella Va a estar también Bourbon Va a estar Bueno, después le pasamos la cuenta por la cuña Este Van a estar en varios sitios Y van a ver varias Varias Orquesta Va a haber vallenato también Vallenato Música de acordeón Y acordeón Hombre Imagínense Esta ribanquera Música de acordeón En el Parque de los Fundadores Ahorita vamos para allá Pero es que justamente Esta ribanquera diciendo Ay no, mejor me quedo que allá Como les Pouling en vivo Es Como les decía Hay aquí Bucéfalo Bucéfalo De Bellas Artes Que quieran De estos puntos musicales Lo más importante O al decir Estos conciertos Son completamente Gratuitos Al gratin Como nos gusta a todos Así es Entonces Y que en cada lugar Que ustedes lleguen Van a recibir un mapa Donde van a tener Todos Esos puntos Y esos recorridos Que usted puede hacer La mayor concentración De este proceso Se encuentra En el malecón Que allá Hay jazz Hay rock Hay karaoke Hay micrófono abierto Y hay algo que bueno Yo soy amante De todo tipo de música De este tipo De la música jazz De todo Pero soy muy amante A la música americana Y a la música electrónica Hoy va a ser el día Que vamos a darnos El gusto De escuchar música electrónica Realmente Esto va a ser Realmente significativo Para nosotros Para nosotros los jóvenes Ya Ya las personas que pasan Ya de 50 60 años Pero nosotros somos Unos jovencitos todavía Que nos gusta todo esto Nos gusta también Algo muy importante Que quiero hacer Claridad Estoy viendo La prensa Que está cubriendo esto Ojalá Ojalá Y la prensa Cubra ese pedacito Oscuro que está De que no los quieren Ayudar a sacar adelante A Bellas Artes Hay que apoyar A Bellas Artes Hay que hacer Un plantón Hay que inventarnos Algo para que esto Esto sigue así Porque de aquí salen Grandes músicos Grandes artistas Artistas Plásticos Pintores Todo lo que tengan Que ver con el arte Sale de aquí Y que Bueno En estos momentos Tenemos la música Clásica Electrónica Perdón La música clásica La música instrumental Aquí en Bellas Artes La música electrónica El jazz Están ubicados Porque me están preguntando Por el interno Están ubicados Allá En el malecón Como les decíamos Son varios puntos Queremos nuevamente Volver a mencionarles Esos puntos Y que está pasando O que va a pasar En cada uno de esos puntos Esta fiesta arrancó A partir de las 3 de la tarde Y se va como hasta Las 2 de la mañana Durante todo este proceso Toda la noche Tendremos entonces La compañía De todos Los músicos Tenemos un invitado Venga por acá Mi amigo Mi amigo Por favor Les quiero presentar A un gran amigo César Aguilar Paez Él es hijo De nuestro gran amigo Antonio Aguilar Sobrino de él ¿Cómo te sientes? Tengo herencia por allá Bien Gualdir ¿Cómo están ustedes? Saludos A todos los oyentes Del programa Y televidentes Naranja Culture Art Exacto ¿Cómo te parece el evento? Bacano Bacano A mí me gusta esta música Hemos venido haciendo un recorrido Estuvimos con los niños También aquí En el Parque de los Fundadores Y ahora vamos A escuchar algo de Vallenato Vamos a escuchar la yuca Sí Vamos a yuca Yuca Que va suero Otra cosa ¿Vas a la música electrónica? No No, no, no ¿Por qué? No, no No me gusta mucho No sé Pero nos vemos en la rueda de cumbia Va para esa Va para eso Muchas gracias por haber estado con nosotros aquí Y vean Un gran Le dicen el Bochita Es un cronista Y sabe de mucha Mucho deporte Y todo lo que tiene que ver con crónicas Y todo lo que tiene que ver con estadísticas Ahí tienen a César Aguilar Bueno Como yo les dije Que el Bucéfalo está disponible Voy a vivir la experiencia Y me voy en el Bucéfalo Nos vemos ahorita Desde el Parque de los Fundadores A escuchar música de acordeón Para que nuestro director No vuelva a hacerme bullying Aquí en directo Entonces los dejamos Vamos a hacer el traslado Para el Parque de los Fundadores Y ya volvemos con ustedes En Naranja Cultural Muy buenas noches Y continuamos en el recorrido De los sábados Con Naranja Cultural Y en esta ocasión Con la fiesta de la música Y nosotros estamos en este momento En el Estadio Romelio Martín Más precisamente En el Parque de los Músicos Donde se encuentra La estatua del Llevaro Y acá está todo lo que es La música vallenata Pero bueno Sin más ni más Quería saludarlo Voy a darle paso aquí A nuestros compañeros Guadalurio Torres Nuestro productor general Y Jenny Muñoz Nuestra compañera Un momentico por favor Damos vuelta a la cámara Sí, justamente como decía Samara Nos encontramos aquí En el Parque de los Músicos Es un lugar emblemático De la ciudad de Barranquilla Ustedes cuando nos visitan Pueden encontrar a los músicos Todo el tiempo Tríos, mariachi Esperando para que ustedes Lo puedan contratar Pero mientras eso ocurre Ellos permanentemente Se la pasan Pues Y todo lo que van a hacer Y por eso siempre Ellos están aquí Presentes Ensayando Y los encuentran aquí Sentados Por eso la gente viene Y se acerca a este lugar Emblemático Como les comentaba La brisa deliciosa Tenemos una brisa Que nos está acompañando El clima Ha cedido un poco Porque hoy Uso demasiada calor Aquí en la ciudad de Barranquilla Pero ya Estamos como digamos El clima ha mejorado Entonces Continuamos en este recorrido Maravilloso Tenemos Mucha Mucha Música Mucha música Mi profesor Él es el duro En este cuento Del vallenato Tenemos en este momento Delicioso Vamos Nada más Publica y exclusivamente De Samara Arias Aunque se ponga brava conmigo de vez en cuando Pero la amo Bueno Podemos ver acá Como podemos ver Esto Este Este espectáculo es realmente bello La gente alrededor de la música El vallenato indudablemente es Uno del idioma del amor Como el vallenato viejo Pero si podemos ver Vamos aquí a nuestra A nuestra periodista Como se rumbea esto Como dicen por ahí popularmente Pero no Realmente Escúcheme usted No santo Barrandeando Ah trabajando No trabajando No es barrandeando Si Esto Que se vive aquí Realmente Es fantástico Viendo la belleza esa Como la han recuperado Ahora mismo Están pasando Los grupos Que se encuentran En En Tarima Los artistas Que están Haciendo deleite De todos los presentes De este Bello género musical Si Para todos los que están Llegando a esta hora A Naranja Cultuar Les recordamos Que estamos Haciendo el recorrido En esta Décimo Tercera Versión De la fiesta De la música Organizada En Alianza Con la Secretaría De Cultura Son muchos puntos Que están En estos momentos Trabajando O Deleitando En Tranquillero Son Conciertos Completamente Gratuitos Para que usted Llegue Y se acerque Hicimos Ahorita Donde estaba La música Apreciando El Vallenato Entonces Queremos invitarlos También Está en el malecón En estos momentos La música Está concentrada La mayoría Tenemos El jazz Tenemos El rock Hay karaoke Hay micrófono Abierto Tenemos 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 Muchos Pares En la ciudad De Barranquilla Que van A estar También Apoyando Todo Este Eventos Gratuitos Donde Viste Y se Engalan De Música Muchos Anteriormente Les estuvimos Contando Que Es Un Un Evento Son eventos Que nos Permite Un Respiro Un Respiro Por Todo Lo Que Se Está Viviendo En Nuestro País A Nivel De Violencia Desde Esa Parte De Cultura Queremos También Hacer Ese Llamado A Todos Los Artistas Que Seamos Que Tenemos Las Voces Que Podamos Denunciar Que Ciertos O Ciertas Situaciones Que Estamos Viviendo En Nuestro País Y Creo Que Es El Momento Que Todos Nos Unamos Y Podamos Cambiar Desde La Parte De Los Artistas Apoyarnos Y También Trabajar Por Estos Espacios Que Se Necesitan Así Como Estuvimos En Bellas Arten Un Espacio Que Vemos Poco A Poco Como Se Deteriora Y Que Bueno Hay Demasiadas Críticas Pero Que Se Hace Con Relación A Ese Espacio Es Un Llamado También Que Queremos Hacerle De Naranja Cultuar A Todas Estas Entidades Que Nos Ayuden Y Nos Apoyen En Esto Entonces Vamos A Mostrar Samara Como Está El Público En Estos Momentos Vamos Entonces A Ir Caminando Un Poquito Para Que Ustedes Escuchen Esta Música Maravillosa Música ¡Muy bien, señoras y señores! ¡Muy bien, señoras y señores! Bueno, señoras y señores, esta noche es preciosa, llegó la noche y fue la noche de un gran artista únicamente para cerrar este espectáculo de Proche de Oro, señoras y señores, artista de talla internacional. Así que preparen el escenario, por favor, porque vamos a invitar a un gran artista del bañamato. Preparen las cámaras, por favor, de la fiesta de la música. Son 25, que es 125. Alessandro, por favor. Vamos a invitar a Panza Jona con la animación, por favor. Alejandro, Alejandro, Alejandro García. Este momento tan maravilloso en la fiesta de la música, hoy en el Parque de los Músicos, también está en el malecón de Puerta de Oro, que es un lugar bellísimo. Y bueno, allá están las nuevas sonoridades, micrófono abierto y en la noche el jazz. Y en la noche también quiero decirles, no sé si les comentaste a nuestros internautas, que hay muchos restaurantes que también se unieron a esta iniciativa. Entonces, por ejemplo, en el Bordillo, el Bordillo también va a estar presentando música. Está la Gran Paella y bueno, y otros más que no recuerdo en este momento. Pero queremos acercarnos a la tarima, porque eso pues acá en el Parque de los Músicos ya está para terminar. Y el cantante que viene a continuación es espectacular, Trans Hona. Vamos a acercarnos para escucharlo. Carlos Montoya, realmente para nosotros es un placer siempre contar contigo en Naranja Cultural. Sabes que el Naranja Cultural es tu casa y tu casa es bienvenido aquí. ¿Cómo estás, Carlito? Hombre, bien, igual de gracias aquí, disfrutando de este importante evento. Somos hoy referente mundial. Hacemos parte de esos 145 ciudades del mundo que celebran la música. Aquí Barranquilla es ejemplo de que con cultura, con música podemos convivir, podemos compartir con alegría, sin que nada pase. Mira tú, este gran espacio recuperado por nuestro alcalde, como lo es el Gran Malecón. Hoy, centro de estos grandes eventos, pero lo más bonito es ver todas las familias como lo están disfrutando, precisamente en familia, que es lo que hemos promovido de la Alcaldía Distrital. No, y hemos hecho un recorrido, estuvimos en Bellas Artes, por cierto, tenemos que hablar de Bellas Artes. Estoy muy molesto, pero después hablamos. Este, también estuvimos en el Parque de los Músicos, hoy es lleno, y al igual que esto, lleno, y todo lo que es malecón. ¿Y para que los fundadores también no fueron? No, no, no llega, lo cantamos a llegar. La tarima infantil, para que los fundadores estaban, los niños, también demostrando su talento. Generando también esa confianza en nuestros artistas para que puedan mostrarse. Algo que necesitábamos era que nuestros artistas tuvieran espacios para circular, y claramente estos espacios lo permiten. Tanto talento que hay en Barranquilla, los barranquilleros tenemos el derecho de disfrutarlo. Tu tocayo, Carlos, es muy cierto. Creo que somos la única ciudad en el mundo donde tenemos esto, el mar cerquita, el río, y este hermoso escenario para hacer este tipo de presentaciones. Hombre, los barranquilleros, creo yo que estamos mucho más que bendecidos. Tenemos, como tú bien lo dices, el mar, el río, este hermoso malecón, y esa riqueza cultural que nos caracteriza a cada uno de los barranquilleros, que nos hace diferentes, diferentes, pero muy especiales. Y como estábamos ahorita haciendo un placer, el lleno es total. Yo pienso que es importante agradecer, aprovechar el espacio, de verdad, para agradecer a toda la ciudadanía por confiar, por creer, por apoyar y por apropiarse de estos espacios. Nosotros estamos convencidos en la administración que la única forma que tenemos para combatir el delito, para combatir al jíbaro, para combatir a la adicción, y todos esos flagelos, no es más, no es más. Todos los espacios con cultura, con deporte, pero que la familia siempre esté unida y acompañada en torno a los espacios. Cuando sigamos apropiando todos esos espacios, seguiremos demostrando que somos capital de vida y capital cultural de la ciudad. En el momento de la música, ya ves una niña de dos años. Esto es hermoso, realmente. Único en Colombia, diría yo, que en el planeta. Y pues, no, no sé. ¿Qué piensas tú? ¿A aquel lado? Vamos para hacerlo. ¿A aquel lado? Demasiamos. Yo aquí concentrado, esa es mi debilidad. Acompañándolo, ya hicimos un pequeño recorrido, como te comentamos hace un momento. Estuvimos en el parque de los músicos, en Bellas Artes. Y bueno, vamos a terminar en el barrio, vamos, bailando conmigo. Sí, en barrio, ahora la rueda de cumbia, una rueda de cumbia hasta muy temprano. Va a ser hasta las 10 de la noche, de 8 a 10. Lo importante es que apropiemos, también no queríamos dejar por fuera el tema de apropiar nuestra música folclórica. Y ahí estaremos, en esta gran circulación. Sin duda, vuelvo y digo, lo importante aquí es destacar el comportamiento, la asistencia de las familias y la apropiación de los lugares, que es lo que hemos querido en la administración distrital. Y todo ha sido excelente. Gracias, Carlito, por siempre apropiando esta iniciativa de la agarra cultural, de todo lo que es la parte cultural, que es nuestra pasión. Siempre es gustoso de tenerlo, la Secretaría de Cultura y la Alcaldía en su casa, y queremos seguir fortaleciéndonos todos juntos como sector, y aquí estamos de la mano. Y aquí estamos aquí en el malecón, que necesitamos seguir el recorrido, como ya escuchamos, también hay tarima y el diánsito clásico es con la cumbia, la cumbia. Entonces, esta semana ya menearemos las polleras y estaremos en el baño bailando cumbia. Muchas gracias por estar pendientes de nuestra transmisión.